Hola, ya estamos al viernes 13 de diciembre y empezamos el vlog más número 3 Son las 10 y media de la noche y me veis así de peripuesta porque no se me ha ocurrido otra cosa mejor que ponerme a grabar un vídeo a estas horas Bueno, ya llevo desde las 9 y media grabándolo Porque claro, tenía que subir el vídeo el domingo, para nosotros el domingo pasado Y tenía que grabarlo y editarlo hoy, que ya veremos las horas que se me hacen cuando acabe de grabarlo para editarlo Porque como visteis en el vlog más número 2, mañana me voy de 100 de semana, sorpresa A un sitio que no sé, que me va a llevar mi chico por mi cumpleaños adelantado porque es el 18 de mi cumple Pero no estoy aquí, lo digo porque si hay gente que se une a este vlog más sin haber visto los anteriores Sé que me repito, pero para que sepa un poco de qué va el tema Entonces eso, mañana me voy a un sitio secreto que no tengo ni idea de dónde es Y no iba a poder ni grabar ni editar ni nada Entonces, estoy acabando de grabarlo, que me he parado porque me he quedado sin batería con la otra cámara Entonces mientras que se está cargando, pues he dicho, voy a aprovechar, voy a abrir el vlog más Y voy a volver a hacerme la maleta porque bueno, voy a hacer una maleta a un sitio que no sé cómo es Dónde es, pero bueno, por lo menos la voy haciendo y yo sé que me quito porque cuando acabe voy a ir Voy a descubrir dónde va O sea, este es el billete Y si no le he adivinado que No sé dónde es ¡Ah! ¡A Bruselas! Pues no he acertado, eh No era donde yo pensaba Bueno, tu rap no se ve de lo que es Ya estamos en Bruselas Y mirad qué guay, ese es nuestro hotel Bueno, están reformando la fachada Que aquí, ah bueno, pero está muy guay This is, this way Ah, this way Mirad qué guay Así rosita con las palmeras Está muy chulo Y hemos llegado al aeropuerto que es el del sur Y hacía un frío, chaval O sea, no se podían estar ¿Entra aquí? Sí Ay, mirad lo que pone de arriba Ay, no se ve Con la luz No se llega a ver Pone Eat, drink, hangout Lean your ear this way Don't you tell a single soul What I'm going to say Christmas Eve is coming soon Now are you dear old man Whisper what you'll bring to me Tell me if you can When the clock is striking twelve When I'm fast asleep Down the chimney broad and black With your pack Your queen All the stockings you will find Hanging in a row Mine will be the shortest one You'll be sure to know Mirad que pasada el ascensor Es una chulada Bueno, mirad Voy a hacer el room tour de la habitación Aquí nada más entrar Tiene la caja fuerte esta Y mirad que guay El muñequito para decir Que no molesten en la habitación Lo cuelgas en la puerta Esto parece como el de Tintín, ¿no? Puede ser ¿Y esto qué es? Ah, el secador Y luego tiene aquí El espejo Y el lavabo y todo Que me encanta también esto Del gel O sea, del jabón Que pone Stop the water while you see me Está muy chuli Y mirad aquí Tiene un espejo La tele Luego el mueble este Que está muy guay Para dejar las cosas Una mesita Que nos han dejado Una batería de agua Súper chula Y mirad que guay El cabecero de la cama Está súper chulo Es que bueno Según me han contado Aquí nació Tintín Entonces Es un poco ese rollo De cómica Lo Tintín La cama es súper grande Y luego mirad Qué vistas más guays A estas casitas Está súper chula La verdad que la zona Del barrio está muy guay Y parecía O sea, mientras que veníamos En el taxi Parecía bastante céntrico Así que Vamos a Ponernos cómodos Y nos vamos a ir A la almagüetecilla Y a ver el mercado De Navidad Yo voy a dar De Navidad Unión dulca ¡Aquí está en Santa Claus! ¡Mira, qué malos! ¡Esta es muy guay! ¡Mira, qué malos! ¡Aquí van las fresas con chocolate! ¿A que no estaba grabando aún? Bueno, mi tienda obligatoria aquí Un cojero de chocolate El chocolate está muy liquidillo Lo voy a probar A ver si puede Un cojero de chocolate 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 ¡Suscríbete! Y como buena manchega, pues la cabra tira al monte y Ana tira a los churros. ¡Hay churros en Bruselas! Los malos ya me he comido el gofre, pero... Apenas hace frío. ¡Mirad qué churi este sitio! ¡Mirad qué bonito! 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 ¡Está guapísimo, eh! ¡Me flima el cohete! Pero mira al niño, mira el niño ¡A ver qué repite! ¡¡A ver qué no se le ves! ¡Es que han subido mucho! Bueno, pues mirad otro store. Ahora se mirará todo el día. Ya tengo dos tickets. ¿Cuánto ponía que medía? ¿64 metros? Sí, sí. ¿64 metros? Sí, sí. 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 Sí. Hola, Nabelén, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien. Me estoy quedando súper bien. Me había gastado nunca en Bruselas y es súper bonito. Me gusta un montón. Ya me comí un gofre, ya lo habéis visto. Y luego me he quedado por comer patatas con mejillones, que me han dicho que es muy típico. Y ya está. Y hace mucho frío. Si venís a obligarme. No, en serio, esto se mueve mucho, hace aire. No, Nabelén está cagada. Es que estamos casi arriba del todo. Tienes mucho miedo. A ver, miedo no. A mí las atracciones me gustan. Cuando van rápido, te hago un canto de eso. Pero las alturas así para abajo y mirar para abajo, no. Eso no me gusta. Pero mira para abajo y ve el puesto de los churros, entonces se tranquiliza. Hay algún punto de churros, eh. De verdad. Porque los churros están everywhere. En todos sitios. Como las mancheras. En todos sitios. En todos sitios. Y en todos sitios. Ahora, si tienes... Galería San Fuert Mirad que tienda más guay Es chulísima Súper, súper bonita Que guapo está eso Para reventarte tu chocolate ¿Qué dices? ¿En serio? Mirad para reventar el chocolate Qué guay, mira qué máquina O sea, qué caja registradora Bueno, yo sigo en busca De mi bola de Navidad de recuerdos Y no hay más que tienda de chocolate Que ya estoy flipando, ¿vale? Porque como buena adicta al chocolate Sabéis que ya soy muy tricky Pero claro, quiero una bola Quiero una bola tan difícil en un sitio que está lleno de Navidad Encontrar una bola para mi árbol Pues no hay manera No hay manera de encontrar una bola Bueno, ya han caído un cono Uy, no se ve Ahora, un cono de patatas fritas gigante Que por cierto, lo he pedido en francés Pues se llama Frite en Cormet Bueno, ya nos hemos venido al hotel Porque estamos reventados Y estamos en plan Congelados de frío Y ya, pues eso Nos hemos venido aquí Vamos a tomar algo En plan De picoteo para cenar Porque no tenemos mucha hambre Porque nos hemos comido El gozo La palata frita Es todo No tenemos mucha hambre Voy a enseñar el look Que nos lo enseñan todavía hoy Y nada, llevo Este abrigo que es de Pull&Bear Que me lo compré en el Black Friday Os lo enseñé en el haul del Black Friday Black Friday Luego mis Mam jeans predilectos de Bershka Que me flipan Si siempre me preguntáis por ellos Y Y son estos Y me gustan un montón Y luego Este jersey Trenzado En color marrón chocolate Que es de mango Me lo compré en mango outlet Para el Black Friday también Y luego las combes De doble suela De piel blancas Que me compré el año pasado Y nada, eso Nos vamos a tomar una copita de vino Una tablita de queso Vamos a estar aquí calentitos Que ya hemos pasado mucho frío Y espero que me vaya a la vuelta Y nada, la verdad Que me lo he pasado súper bien O sea Bueno, es que no se ha hablado mucho por aquí Porque he estado disfrutándolo Mucho Viendo todas las cosas Y se graban más planos Pero luego ya os contaría bien Y no, la verdad Que ha sido una sorpresa Habéis visto que yo no tenía ni idea De dónde veníamos Y me lo he dicho Justo al lado de la puerta de embarque Me ha dado sobre Y estaban los billetes Para saber dónde iba Y para nada Es el sitio que yo tenía pensado Yo ya me había hecho una idea de algo Pero no era el sitio que yo había pensado Y me ha encantado Me ha encantado Porque yo siempre suelo adivinar Las sorpresas que me tienen preparadas O sechir Donde me van a llevar Y no haber aceptado De verdad que me ha encantado O sea Me ha gustado mil veces más Que haya sido sorpresa de verdad Que se haya currado Que me ha sorprendido Y además El motivo por el que ha elegido Bruselas ¿Vale? Porque no lo ha elegido Porque sí al azar Sino porque estuvo leyendo Que era Bueno, él quería que fuéramos Inicialmente a Viena Porque leí yo que era Como el mercado de Navidad Más bonito de Europa Pero por las fechas Por mi trabajo y tal No nos cuadraban los vuelos Había que hacer escalales de Valencia Y no merecía la pena Para el fin de semana Entonces se puso a mirar Los mercaditos de Navidad Más bonitos de Europa Y al final Bruselas Pues estaba entre uno de ellos Y era el que mejor conexión Teníamos desde Valencia Y en las fechas Que yo podía ir Así que por eso venimos Porque me encanta la Navidad Soy una friki de la Navidad Y quería pues eso Regalarme como regalo Adelantado de cumpleaños Pues un fin de un sitio Súper navideño Además como sabéis Que estoy con los blogmas Y me dicen Ana, te lleva a un sitio Que vas a crear un montón De contenido para tus blogmas Me ha hecho un montón de gracia Porque la verdad Aquí es súper atento Está Vale Estoy muy contenta Muy feliz Me lo he pasado genial Me lo voy a pasar genial Lo que queda Súper contenta Les hemos comprado A nuestros padres También cada uno Un paquetito de goces Con chocolate Y otro de galletitas Recubiertas De diferentes tipos De chocolate Blanco Con leche negro Súper guay O sea, estoy en el baño Dorotero Porque ahí arriba El rollo de la cafetería Y tal Hay el rollo Y luego como estoy con él Pues quiero disfrutar con él Tampoco me voy a enrollar mucho Porque si no El pobre estáis solo Esperándome Y nada, eso ¿Qué me lo he pasado? Tipa Que espero que os haya gustado Veáis Que os haya podido No sé, transmitir Y haya podido compartir Con vosotros también La Navidad En otro sitio tan guay Porque, no sé Es que estoy súper emocionada Porque para mí Diciembre es mi mes favorito Del año ¿Vale? Sin ninguna duda Porque es Navidad Es mi cumpleaños Pues tengo oraciones No sé, es como Que es una época Todo lo que implica la Navidad O sea, me encanta Es un mes que me flipa Y me encanta Y lo mismo Con un montón de alegría Y de emoción Quedan cuatro días Por mi cumpleaños Estoy súper emocionada Lo voy a celebrar El fin de que viene Luego el día 26 Me voy a Tailandia O sea, este mes está siendo De locos Porque Pues eso Vinieron mis primos La semana pasada Este fin de que estoy En Bruselas Estoy encantada Que es una ciudad Que no conocía Y además Fue con mi chico Que no puedo estar más feliz Luego me voy toda la semana Pues de trabajo a Madrid Pero bueno También me he alegra Porque voy a ver a mis compis Voy a celebrar de empresa Voy a celebrar mi cumple con ellos O sea, que no me celebro Con mis padres ni nada Pues siempre me gusta La verdad Reunirnos a final de año Todos mis compis Y luego tengo el cumple Y luego Tailandia O sea, es que está siendo Un mes increíble Súper guay Además No lo había comentado por aquí Pero sí que lo he ido pensando Porque este mes hace un año Que llevo viviendo sola Y parece una tontería Más una chorrada Pero para mí significa un montón Estoy súper orgullosa Estoy muy, muy, muy orgullosa De todo lo que he conseguido De cómo me siento ahora De todo lo que tengo ahora De verdad Yo te he contado una chica Que me dijo Que me había visto En el vlog más súper contente Que hace tiempo Que no me vea tan feliz Que se veía Que era una persona muy alegre Pero que no me había visto Nunca tan feliz Y es que de verdad Estoy súper feliz Muy, 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 muy feliz Obviamente tengo días malos Como todo el mundo Y me pasan cosas Como todo el mundo Pero de verdad Que estoy feliz Estoy feliz Con la vida que tengo ahora Con las personas Que tengo a mi alrededor Con vosotros Con cómo está yendo el canal Cómo está yendo la comunidad Que tenemos Con la gente tan bonita Tan buena persona Que hay detrás Y de verdad que No sé Me he puesto un poco melancólica Y quería dar las gracias Porque sois geniales Y que de verdad Puedes estar ahí Porque no puedo estar Muy más feliz Y más agradecida De tener a las personas Que hay aquí detrás Que me veis Que me escribís Que me apoyáis Y que gracias Y nada Me subo corriendo Que llevo ya 5 minutos hablando Y el pobre está ahí arriba Solo Mira ya estamos en el hotel Y os voy a enseñar Porque llevo doble calcetín Y aparte llevo pegada Esta plantilla Aquí Que son Es como un apósito Que se pega Y da calor Que son estos de aquí Que compré en el de caldón Estos Que se ponen Es importante no ponerlos Directamente sobre la piel Sino que como he llevado Dos calcetines Me lo he puesto Entre un calcetín y otro Y luego también Hay para las manos Para la espalda O sea que hay un montón Y yo me cogí el de los pies Porque normalmente los pies Suele ser lo que más Frío se te queda Y que luego te entra frío Por todas partes Y la verdad que bien Si recuerda que Un pie me lo tenía que quitar En mitad de la calle Porque se me ha arrugado Y me estaba haciendo polvo Cada vez que pisaba Pero el otro muy bien Y se me han mantenido calentitos Así que yo sí que los recomiendo A mí me ha gustado El invento Así que eso En de caldón Van Hay varios packs Hay para una vez Este van Cinco packs De dos pares O sea para cinco veces Y muy guay Creo que me costaron Diece euros Así O sea que está muy bien Y nada Me voy a poner el pijama Me voy a desmaquillar Y ya está Vamos a dormir A ver si mañana Nos levantamos un poquito temprano Y nos da tiempo A ver alguna cosilla más Hacer alguna foto Y eso Así que nada Buenas noches Y nos vemos mañana Mira todo lo que tenemos Para desayudar Y me estoy haciendo Mi propio gofre Como este Este es mi triste desayuno Que no Mira la vida he echado Ponía chocolate negro Con avellanas Este va a sirope de arce Este va a sirope de arce Azúcar glass Y mermelada de frambuesa Y este lleva a sirope de arce Azúcar glass Y mermelada de melocotón Me voy a pasar a dar la batalla No me voy a dar la batalla No me voy a dar la batalla No me voy a dar la batalla Si yo en este A ver El chiquillo lo puedes jugar aquí Buenos días De domingo Ya estamos a 15 de diciembre Sí, 15 de diciembre Y no Ya hemos desayunado Que os he enseñado un poquito Lo que hemos desayunado Te podías hacer tu propio gofre Que tenías ahí la gofrera Y la masa ya hecha Era que estaba súper rico Y nada Ya nos hemos arreglado Y vamos a ir a hacer fotos Del look de ayer Por eso he vestido Igual que ayer Porque como ayer llegamos Ya casi que era de noche Pues no pudimos hacer fotos Entonces vamos a hacer fotos De este look Por alguna callecita cerca Que nos parecieron chulas Ayer cuando Cuando íbamos para el centro Y luego vendremos a la habitación Me cambiaré ya Con la ropa que me voy a llevar hoy Nos llevaremos la maleta y todo Y ya está Y hemos mirado Que el aeropuerto Porque en el aeropuerto Que aterrizamos ayer No es el mismo Con el que volamos hoy Y este está más cerca El de ayer Estaba a 45 minutos de aquí Y este está a 15 Así que mejor Bueno y este es el look real de hoy Que ya me he cambiado Me has hecho fotos Este jersey Que es tipo sudadera Con la capucha Que os he enseñado en el haul Que es de H&M La bufanda de pool Los pantalones de H&M también En color crudo Y las comas igual que ayer Mientras buscábamos Para hacer fotos Mirad que guay El mercadito que hemos encontrado Tienen flores Tienen comida Allí tienen pollos asados Olivas Y huele súper bien Aquí tienen carne Bueno ya estoy en casa Por fin Nada Nuestra vida ha salido Con una hora de retraso Así que hemos llegado Un pelín tarde Y luego nos hemos ido A ver a mis padres A llevarlos unas chocolatinas Y todo eso Que le habíamos comprado Y unos gofres de chocolate Y hemos estado Hablando con ellos Y ya Mi chico se acaba de ir a su casa Y yo ya estoy en la mía Tengo que hacer la maleta Porque mañana me voy a Madrid Toda la semana por trabajo Que sabéis que Me suelo ir de vez en cuando A Madrid Y siempre la última semana O sea Sí La última semana Antes de vacaciones De Navidad Nos vamos entera allí Pues para hacer cierre del año La cena de empresa Y todo eso Y nada Eso Voy a cerrar aquí el vídeo Que me habéis preguntado Varias por Instagram Recomendaciones de Bruselas A ver No os puedo decir mucho Porque ha sido un viaje express Que hemos estado 24 horas Tal cual 24 horas Y tampoco ha sido un viaje En el que no hayamos priorizado mucho El tema de dónde ir a comer O de dónde ir a cenar Así como por ejemplo En Lisboa Pues aquí teníamos sitios ya pensados Y tal Sino que no Era más ir a ver el mercado de Navidad Y conforme fuera surgiendo Entonces Comer comimos en sitio vegano De la estación de autobuses Y estaba muy bueno la verdad Que os enseñé las hamburguesas El wrap de Falafel Las sweet potatoes Y todo esto O sea está súper bueno Pero ya os digo Que era un sitio Que ni me acuerdo el nombre Pero es vegano Nada más entrar A la estación de autobuses Y luego cenar No cenamos como tal Sino que bueno Merendamos un gofre Al lado del mannequin pis Que se llamaba Lefonambule Creo que se llamaba Y bueno Pero hay un montón de sitios de gofres Así que donde queráis Y luego cenar A ver Nos comimos un cono de patatas fritas En un puesto random Que encontramos Y luego ya en el hotel Que sabéis que luego Nos quedamos allí en el hotel Un rato Tomándonos un vinito Y jugando el dominó Allí nos pedimos Como una tabla de quesos Y embutidos Con pan Y eso es lo que cenamos Porque tampoco teníamos Mucha hambre la verdad Y entonces Nada Nos puedo dar Mucha recomendación El hotel en el que nos hemos alojado Se llama Cubic Hotels Que es una pasada De verdad Lo recomiendo 100% Mi chico se lo ha borrado mucho Con este hotel Porque es que me flipo Me flipo todo Hay columpio nada más entrar Un árbol de navidad fucsia La comida súper rica Las habitaciones chulísimas La verdad que el hotel Increíble Me ha encantado ese hotel Así que lo recomiendo Un mogollón Y está como más o menos A unos Andando del centro Centro de la Gran Plaza Y todo esto Como a 35 40 minutos Andando Y en taxi Pues nada 15 minutos O así Los taxis son bastante caritos Vale En Bruselas Hay que tenerlo en cuenta Bastante Bastante De hecho un trayecto Pues de 15 minutos Que era desde el hotel Al aeropuerto Al aeropuerto del norte Nos ha costado 38 euros Por ejemplo Si vais al aeropuerto del sur Que es al que volamos En la ida El taxi nos cobraba 180 euros Perdona O sea Vale que era un trayecto De 45 minutos Pero se vino arriba Luego nos lo rebajó a 140 Pero igual ni en broma Vamos a gastarnos ese dinero Y hay unos autobuses Que valen 14 euros Que pasan cada 15 Cada 30 minutos Depende de la franja horaria Y eso te lleva Entonces fuimos ahí Y abrigaros bastante Porque hace un frío Que pela Vale Yo lo que os enseño Las almohadillitas Estas de los pies Van súper bien Del de caldón Si lleváis capas gordas Bien Si no una térmica Debajo nunca viene mal Y bueno Una vez que ya estás abrigado La verdad que se está bien Se está guay Y nada Que paséis por allí La verdad que os digo Que sí tíos Pues hoy vamos sobre la marcha No llevábamos ningún sitio en mente Fuimos a Gran Plaza Que hay un espectáculo De luces y música Cada media hora De Navidad En cada plaza de la ciudad Hay un mercado de Navidad Hay una pista de Patinaje sobre hielo Hay una noria Que es la que nos subimos O sea Que vayáis un poco viendo Repetiréis Seguramente ir a Bruselas Porque me ha encantado Y me ha quedado por ver Pues eso Brujas Gante Y todo esto que me han dicho Que está muy guay Y nada Nada más Y luego hoy hemos comido En el aeropuerto Un quick O sea que Sabéis que hay recomendaciones De comer Y desayunar en el hotel No os puedo dar muchas Porque no ha sido un viaje Específico pensado para ello Así que nada Que me despido aquí Me voy a poner a editar el vlog Más para dejarlo ya Porque mañana me voy a Madrid Y una vez allí Impossible Así que nada Que espero que os haya gustado mucho Que la hayáis pasado igual de bien que yo Yo me lo he pasado de lujo O sea ha sido un fin de Súper guay Súper especial Y estoy súper contenta Y nada Cuando veáis el vlog Más será mi cumple Así que Os mando un beso gigante Y nos vemos la semana que viene Más para ver 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 Más para ver